El turno para el niño de 10 años que nos estará deleitando un tema joyajaja, autoría propia, felicitaciones desde Pampahuasi. Con nosotros, señoras y señores, Kevin Félix Guamán Quispe. Ahí está nuestro gran cantautor. Pégalos aplausos para él, por favor. Fuerte los aplausos. Muchas gracias. ¡Adelante, caballero! El escenario es tuyo. Pega el micro. Tranquilo, papá, ya. Sereno, tranquilo, respira profundo. ¿Y dónde están los aplausos? ¡Aquí te hagas, papá! ¡Aquí te hagas. ¡Aquí te hagas. ¿Quién te hagas, papá? ¿Quién te hagas? y 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 a su corta edad diez añitos Kevin Félix nos ha deleitado pues un tema de propia autoría desde Pampahuasi de esta manera pues Ingeniero Héctor se viene desarrollando la gran verbena por el setenta aniversario a través de HDJ Producciones estamos pues dando vuelta a todo el mundo el aniversario de nuestro elito de Santo Antonio de Antaparco Santo Antonio de Antaparco